Muy buenos días, saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema y a los postulantes que participan en esta ceremonia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor Secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Pablo Iván Aceitón Aguayo, Nicolás Francisco Aceituno Rospigliosi, Paulina Francisca Aguilar Pino, Francisco Javier Arancibia Espinosa, Abigail Salomé Arias Ruiz, Javiera Alejandra Arratia Adasme, Florencia Sofía Arteaga Gatica, Muriel Margarita Astorga Molina, Francisca Atenas Cardoch, Roberto Sebastián Ábalos Guerra, Rubén Iván Bahamondes Gómez, Oscar Bar Usúa, José Ignacio Barros Gaugán, Franco Eduardo Cabero Soto, Iván Ignacio Cáceres Vázquez, Christopher Matthew Cadín Reyes, Cristian Freddy Camus Acevedo, Carlos Arturo Cantillana Díaz, Andrés Felipe Caqueo Barrera, Pía Fernanda Castro Sandoval, Marcela Alejandra Charpentian Espinosa, Raúl David Antonio Collado Riquelme, Bania Gina Conel Carmona, Gonzalo Alfredo Constanzo Mora, Amanda Belén Contador Galvez, Fernando Andrés Cortés Salas, Lucas Emilio Cruz y Fuentes, Felipe David Emilio Cuevas Candia, Karen Andrea de la Barrera Cortés, Sebastián Andrés Deney Grandón, Valeria Elgueta Saavedra, Carla Belén Escobar Saavedra, Camila Rocío Fernández Rojas, Valentina Isidora Ferrari Zúñiga, Ignacio Andrés Figueroa Sánchez, Rafael Matías Franz Álvarez, Camila Soledad Fredes Martínez, Charlotte Michelle Lise Gag Balada, Pablo Ignacio Gaete Apple, Daniel Antonio Gajardo Millán, Fabián Ignacio Gallardo Pérez, Nicolás Jesús Garrido Rivas, Karina Andrea Gil Romero, Margarita Andrea González Aguilera, Ignacio Javier González Corrales, Anaís Violeta González Rojas, Marjorie Andrea Gutiérrez Soto, Agustín Nicolás Ibarra Cordero, Juan Diego Ibarra Infante, José Tomás Iraraza Balcocel, Licenciadas y Licenciados, ¿Juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, uno. Segundo grupo. Ornella Paz Jaña Caroca, Daniela Paulina Jara Muñoz, Carolina Andrea Jara Solano, Marcia Yvette Gil Torrejón, Camila Alejandra Jiménez Contreras, José Luis Jiménez González, Nelson Gabriel Jorquera Rocha, Manuel Ignacio Leiva González Miguel Andrés Luna González Alejandra Margarita Madrid Martínez Jessica Carolina Marín Flores Polet Ignacia Martínez Pérez Rodrigo Ignacio Medina Carrasco Abraham Matías Navarro Sepúlveda Eugenia Andrea Oliva Lara Constanza Belén Ortega Cárcamo Ignacio Alejandro Palma Cisternas Gabriela Antonia Palomino Vergara Sebastián Andrés Parada Benavente Eloisa Antonia Parra Marín Frecia Andrea Pávez Martín Arturo Pérez Saavedra Felipe Andrés Petri Moreno Jessica Nadia Pino Cortés Catalina de Los Ángeles Praenas Brevis María Ignacia Quintar Vidal Benjamín Enrique Reyes Molina Lizeth Carola Rodríguez Campos Romina Jocelyn Rojas Ortega Karina Antonella Rolando Rojas Paulina Isidora Rubilar Parra Adolfo Ignacio Rubio Navarro Carolina Soledad Saavedra Varas Fernando Salinas Aguilar Patricia Soledad Sat Gómez Isidora Rousseau Smith Román Rodrigo Ignacio Soto Anguita Marcela Aricel Suárez Aravena Paula Constanza Suez Pichara Mari Carmen Suart Ortiz Aldo Ignacio Tenopardo Jonathan Andrés Tobar González Macarena Ignacia Tobar Muñoz José Ignacio Tolosa Vargas Carla Javiera Torres Riveros Francisca Alexandra Valenzuela Quinteros Tamara Alexandra del Carmen Valladares Aránguez Victoria Alejandra Vallejos Ahumada Mariana Paz Von Mullenbron Cantayops Carlos Gustavo Yanquez Lara Licenciadas y licenciados ¿Juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado Señor presidente, señorías Las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa Muchas gracias, señor secretario Licenciadas y licenciados En virtud del juramento que han prestado Y por reunir los requisitos que señala la ley De conformidad con lo impuesto en artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales En nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia Los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados La Corte Suprema le felicita y desea buen éxito profesional Aplaudamos este logro Podemos tomar asiento por favor A continuación el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia Don Juan Eduardo Fuentes Belmar se dirigirá a la audiencia Felicito a las nuevas abogadas y abogados que acaban de jurar o prometer De manera solemne y frente a toda la República Desempeñar honesta y lealmente la profesión Extiendo mis felicitaciones a sus familias y seres queridos Que de una manera u otra le han brindado su apoyo Para llegar hasta esta instancia tan significativa para sus vidas y la sociedad Desde hoy comienzan oficialmente su etapa como profesionales del derecho Donde qué duda cabe que los conocimientos adquiridos en la universidad son vitales Pero recuerden que el ejercicio de la profesión les depara un sinnúmero de desafíos Donde deberán demostrar no sólo conocimiento sino que también criterio jurídico El abogado o la abogada ejerce un rol fundamental en la defensa de los intereses de la persona O institución a la que representa Somos nosotros quienes frente a un tercero imparcial como lo es un tribunal de justicia Exponemos y defendemos en términos jurídicos las pretensiones e intereses de nuestros representados Es tan vital esta función que hoy no se entiende un procedimiento racional y justo Sin la consagración de esta garantía Al punto que no contar con una defensa oportuna y de calidad Implica un vicio en el procedimiento mismo Y vulnera el derecho a un debido proceso Del cual toda persona sin discriminación es titular No obstante, todos y todas hemos sido testigos de críticas a esta garantía Donde generalmente en el debate público se cuestiona su legitimidad Así surge constantemente la pregunta ¿Por qué debemos defender a quien está imputado de un delito determinado? Esta pregunta nos traslada a los fundamentos de este derecho Sin intención de hacer un análisis exhaustivo de dichos fundamentos Me parece interesante detenerme en tres de estos En primer lugar, el derecho a la defensa jurídica es un contrapeso al poder Y deber que tiene el Estado a través de distintos órganos De investigar, acusar, juzgar y ejecutar los resueltos Mediante el ejercicio de la jurisdicción Los tribunales de justicia adoptan decisiones Que tienen un gran impacto en la vida de las personas Entre otros, definir el cuidado personal de un niño o niña Pagar una indemnización determinada Inhabilitar a una persona para ejercer cargos públicos E incluso privar de libertad a una persona Por una determinada cantidad de años Estas decisiones son ejemplos del gran poder Que recae sobre los tribunales Y por lo tanto, es importante Que en los procesos judiciales Donde estas decisiones se adoptan Todos los intereses de juego están representados Y que quienes sufrirán las consecuencias de esas decisiones Pueden ser representados Por un abogado profesional capacitado Para ejercer su defensa ante el tribunal En otras palabras, el abogado ejerce un rol fundamental Y necesario para la resolución que adopta el tribunal Sea justa y conforme a derecho ¿Se imaginan un procedimiento penal Donde la persona imputada no tuviera defensa? Eso, derechamente, sería un retroceso Dentro de un Estado de Derecho Democrático En segundo lugar, tal es la relevancia de este derecho Que la comunidad internacional lo ha consagrado En diversos tratados internacionales Solo, a modo de ejemplo El artículo octavo de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos Y el artículo decimo cuarto Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Ambos tratados ratificados por Chile Y que se encuentran vigentes Reconocen esta garantía Es interesante analizar que dichas regulaciones internacionales No se agotan en su reconocimiento Sino que detallan elementos que forman parte de su contenido Entre ellos, el derecho a ser oído por el tribunal Contar con el tiempo y los medios adecuados Para ejercer la defensa Acceder a la prueba Y el derecho a elegir un abogado Y la obligación del Estado de proveer uno Si la persona no puede costearlo En tercer lugar El derecho a la defensa Se ampara en la presunción de inocencia Entendiendo que si el punto de partida Es que toda persona inocente Hasta que una sentencia firme Y ejecutoriada Determine lo contrario Ello implica entonces Que tiene el derecho A contar con una defensa letrada Que lo represente técnicamente Para hacer valer dicha presunción Y atacar los argumentos y pruebas Que pretenden demostrar lo contrario Como ya habrán observado Todo lo que he planteado en estas palabras Tiende a enmarcarse dentro de la responsabilidad penal Sin embargo Este derecho debe estar presente En todo procedimiento que tenga por objetivo Determinar la responsabilidad o no De una persona Frente a determinados hechos Sean estos De naturaleza penal Civil O de otro tipo De este modo Es de la mayor relevancia Que este derecho sea ejercido En igualdad de condiciones Entre las partes Es aquí Donde el tribunal Juega un rol preponderante Ya que el ejercicio De la función jurisdiccional Conlleva garantizar Un debido proceso Donde las partes Puedan ejercer Sus pretensiones procesales Bajo una igualdad de armas Con el objeto Que el tribunal Resuelva Conforme a derecho El conflicto De relevancia jurídica Que ha sido puesto Bajo su conocimiento Abogados Y abogadas Le insto A ejercer Fielmente La profesión Con rigurosidad Y responsabilidad Garantizando El derecho a la defensa A quienes han confiado En ustedes La representación De sus intereses Muchas gracias A todos Por su atención Habiéndose cumplido Con el objetivo De esta audiencia Se le pone término Desde esta Corte Suprema Muy buenos días Y les reitero Mis felicitaciones Y mi deseo Que les vaya muy bien En el ejercicio De la profesión Gracias 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 ¡Gracias!